I already know what my sense is. Ricardo Peralta Saucedo, administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria, SAT, dijo que si durante los esenios de Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto se hubiera combatido el tráfico de armas y dinero el país no tendría más de 250.000 muertos. Al menos 49 aduanas de México están siendo investigadas por el SAT como parte del operativo Fuerza Anticorrupción luego de que se presentaron más de cinco denuncias contra trabajadores que están relacionados con el tráfico de armas y dinero. De acuerdo con la jornada, Ricardo Peralta Saucedo, administrador general de aduanas y comercio exterior del SAT, informó que siete funcionarios enfrentan procesos penales por estar vinculados a operaciones ilícitas. Peralta Saucedo advirtió que no se detendrá el proceso administrativo ante la Secretaría de la Función Pública, por lo que agregó que irán hasta las últimas consecuencias para que un juez federal determine cuál es la situación de los involucrados. Peralta Saucedo reveló que detectaron a un compañero desleal en la aduana de Reynosa que intentó cruzar más de mil cargadores de cuerno de chivo haciéndolos pasar como material eléctrico, detectamos el caso de un compañero desleal que la aduana de Reynosa cambió un pedimento que aparentemente era de material eléctrico y en realidad traía 1.400 cargadores de cuerno de chivo. El administrador general de aduanas precisó que si en los pasados tres sesenios se hubiera podido detectar las miles de armas que atraviesan México no habría una cifra de más de 250.000 muertos debido a que los cárteles no hubiesen comprado municiones ni armas. Luego de realizar un recorrido por la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Peralta Saucedo comentó que las acciones contra la corrupción dejan claro que la cuarta transformación llegó a las aduanas del país. Peralta Saucedo aclaró que los siete funcionarios denunciados recibirán castigo por actos de corrupción, por lo que podrían recibir hasta 12 años de prisión. Con información de proceso, la jornada, el sol de México foto, Diego Simón Sánchez, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar. C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O anímate a comentar.